Entonces son como actividades multifacéticas, compartidas y necesarias. Bueno, ahora que están los hombres, ¿no? Bien, qué bonita escena, ¿no? Ya está con el libro, ¿no? Ellos estaban todos los platos, muy bien, ¿no? Pero vemos también que dentro, así como hay una segregación ocupacional en el mercado de trabajo, que veíamos, hay más maestras, más enfermeras, enfermeros, maestros en escuelas primarias, también en el trabajo doméstico se va haciendo como una selección, ¿no? Veíamos que los hombres participaron mucho en limpieza, pero casi son limpieza de exteriores, no encontraré ninguno que estuviera lavando el carro, pero si no es algo que se contaminiza, ¿no? Lavando los trastes, también se meten a la cocina, ¿verdad? En fin, ¿no? A cocinar, ¿no? Es lo que tenemos aquí, seguimos. Llevan a los niños a la escuela, eso también es una encuesta pequeña que hice, bueno, llevaban a los niños a la escuela, pero en general quien las recogía era la mujer, se dedican también a cuidar, a tener o a educar a las mascotas, la limpieza aquí, el trabajo de mudanzas, ¿no? También hay mucha colaboración masculina, ¿no? Hay trabajos compartidos, ¿no? Por ejemplo, el hacer con un brazo, con mis mujeres, la cara también. Esto es un país árabe, ¿no? En realidad aquí las mujeres solo saben a comprar por los hombres, ¿no? Pero sí, está bueno. Ahora, pero también hay cuestiones cualitativas, ¿no? Porque la compra de la esquina, ¿no? Los mandados, ¿verdad? De ir por las barrios, todo lo hacen las mujeres. Y las compras, de los que llevan facturas, las hacen los hombres. Entonces, también, o sea, por eso se iba a que... Y la clima, es un rincuente, el uso del tiempo, pues no se detalla tanto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos eso. Bueno, otro de los renglones que se ven, ¿no? Los cuidados, ¿no? Que aquí vemos que está en una atención exclusiva, ¿verdad? Enseñándole, ¿no? Cómo está haciendo. Acá está supervisando. Están las chamaquitas aquí con la tómpia, la señora lavando los platos. Acá está la abuela, ¿no? Está con los pies arriba, así muy sabrosa, pero está cuidando al nieto, ¿no? Entonces, también esta cosa. Y aquí, pues, ustedes le pueden poner el diálogo, ¿no? ¿Por qué tienes el teléfono apagado, primero, la señora adolescente? O también puede ser, ya sacaste el pollo del congelador, ¿no? Porque bueno, no es así. O mamá, puedes ir por niño a la guardería. Esto es una mujer que está quizás en su trabajo remunerado, ¿verdad? Pero está con la supervisión, ¿verdad? Y la atención en la casa. Bueno, también es una cosa que hay que considerar los estratos, ¿no? Porque todos aquí hacemos promedios y, bueno, vemos que las condiciones de vivienda, ¿no? De esta casa Pipiris Nice, ¿verdad? Y una casa muy precaria. O es distinto lavar en lavadero que lavar en lavadora. Luego aquí esto. Lástima que no conseguí una mejor escena. Aquí se ve que está tendiendo la ropa. Pero, por ejemplo, esto en algunas sociedades puede ser dramático. Yo estuve hace dos semanas en Costa Rica. Y a la hora que estaba yo exponiendo, de repente, dices, ¡no recogí la ropa! Entonces, por eso a ella le dedico a esto, ¿no? Porque sí, en Costa Rica olvidarse de meter la ropa es fatal. Llueve todo el tiempo, ¿no? Entonces, no se tiene posibilidades de que ropa seca, ¿no? Pero, entonces, sí dependen de las cuestiones, pues, materiales que se tengan en el hogar, climáticas, etcétera, para tener distintas calificaciones de trabajo doméstico. Bueno, aquí está lo que decíamos, ¿no? De que hay ciertos trabajos que sobre todo son de zonas rurales y pobres, ¿no? En el acarreo de agua, ¿no? El estar lidiando con los animales. Aquí esta chiquilla está desgranando maíz, ¿no? Y luego aquí están estas señoras que seguramente son bolivianas, de la zona dosmosa andina, que aparte de que están como en la compra, la venta y no sé qué, pues están tejiendo, ¿no? Entonces, una cuestión constante, ¿no? De estar viendo esta chamba que están haciendo, ¿sí? Bueno, y aquí pues tenemos otros trabajos que dicen, bueno, pues la limpieza a profundidad que todo el mundo sabe en sus vacas y van a hacer. O sea, que hacer lo que no se hizo en todo el año y, bueno, y algo de jardinería también, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, y por último aquí tenemos, bueno, tenemos también esta cosa de remendar, el miedo a que están sin la bastilla, el hacer la colaboración con esto y lo de cuidados, ¿no? El cuidado a los padres ancianos, ¿no? Que pues el solo hecho de acompañarlos, de estar con ellos es valioso, bueno, una enferma que sabemos que no es crónica, pero que tiene que estar alguien ahí cerca, el cuidado de bebés que también requieren una atención bastante frecuente, ¿verdad? Y entonces, pues, para el tema de cuidados, vamos a ver, ¿sí? Ya volvemos a entrar a esta vez. Para los indicadores. Ya, claro, ¿no? Ya sé. Bueno, para medir esto y para... Hay distintas formas de verlo, ¿no? Unas son las distribuciones, proporciones y promedios, como les había dicho, se calcula también el tiempo social y el tiempo de participantes, hay unas tasas específicas de participación convencionales y las tasas ponderadas que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, más o menos estos son los indicadores que se han podido usar en esto, ¿no? Bueno, comencemos, tenemos... Ya había hablado del hogar, ¿no? Bueno, se habla de esto de este... El hogar, pues, en general se usan los criterios que han usado los sociólogos, ¿verdad? De un lugar de co-residencia, en que se comparte un mismo presupuesto, ¿verdad? Y es a lo que nos referimos siempre en estas unidades estadísticas. Bueno, la equidad en el hogar, pues, ahí es donde se va a ver, ¿no? En realidad, que tanto está la distribución de las cargas de trabajo doméstico y extradomésticos para el mercado, y ahí es donde se van a ver las diferencias de género, también muy importantes. Y, bueno, ya no tengo que repetir esto, que es un trabajo doméstico, está diferenciado por género, pero además también prácticas históricas, relacionadas con mujeres, clases y generaciones. Y, bueno, yo creo que esto lo vamos saltando, porque ya son muchas cosas. Bueno, una cosa, también decía, que se le considera el trabajo pagado, ¿verdad? Porque es muy distinto el tiempo que le puede dedicar la familia si tiene alguna ayuda pagada o todo lo que se compra afuera, con el hecho de que no se tenga la autores de aquí. Bueno, sí, pues no sé. Entonces, y con respecto a los individuos, ¿verdad? Vemos que, pues está, ¿no? Tiempo de trabajo para el mercado, pues vamos a dividirlo, ¿no? ¿Cómo organizamos nuestra vida? En cada quien lo podemos ahorita aquilatar, ¿no? El trabajo para el mercado, el trabajo doméstico, el tiempo para autoeditarse, ¿no? El esparcimiento o el trabajo creativo, y, pues, también puede ser el esparcimiento enajenante, aunque esto ya vi que no lo puedo captar bien, entonces está aquí, y el tiempo de descanso o atención personal. Bueno, aquí nada más, porque tengo así millones de cálculos de horas y todo esto, pero dije, no, les voy a poner un cuadrito sintético, que vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos aquí cuánto tiempo a la semana, que luego es de esta encuesta, la vieja me produce una nueva, los hombres me dedican nueve horas con 57 minutos al trabajo doméstico, y las mujeres 46 horas por un minuto, ¿eh? Esto es aquí. Ahora, esto aparentemente se compensa con el trabajo para el mercado, porque los hombres trabajan mucho más, por eso son 40 horas con 44 minutos, y las mujeres 14 horas con 52 minutos. Pero, ¿qué pasa si sumamos uno a uno? Bueno, a eso le llamamos carga global de trabajo, o sea, la suma del trabajo doméstico más el extra doméstico. Encontramos que los hombres en total suman 50 horas, y las mujeres 60 horas, 53 minutos, ¿no? Entonces hay pues una diferencia de más de 10 horas en esto, ¿no? Y no se puede sumar así, así, porque es persona por persona, la que se sumó en la base de datos. Gracias. Gracias.